Tú también puedes contribuir a tener una ciudad con mejores servicios. Esta es tu oportunidad. Obtén el 15% de descuento por el pago anual de tus arbitrios y el 50% si eres adulto mayor o pensionista. ¿Qué esperas? Ven y paga ya. SATICA y Municipalidad Provincial. Juntos recaudamos para el progreso de ICA.